¿Cómo se hace el ayuno? Es muy sencillo, pero a la misma vez es complicado para las personas que lo empiezan porque es tan sencillo que muchas personas piensan que es difícil, que necesitan una técnica especial. Pero es cocinar papas unas veces asadas, otras veces al horno, otras veces puede hacer un tipo de guisado, otras veces las puede hacer de diferentes formas. La papa, pero que siempre la papa sea el principal elemento de la alimentación y que lo acompañe con zanahoria, con remolacha, por ejemplo en los casos de los hipertensos, cuando lo acompaña con remolacha, remolacha fresca que se consigue en el supermercado y zanahoria, la presión arterial va desapareciendo. El sistema cardiovascular se restablece, las obstrucciones arteriales desaparecen, el problema de las neuropatías y de la diabetes desaparece, la artritis generalmente en todos los casos también desaparece. O sea, ¿de qué otras cosas sufre la gente? Pues mira, sufren de fibromialgia, de psoriasis, sufren de muchísimas otras condiciones que también con el ayuno sustentado desaparecen. Entonces usted, usted resuelve todos esos problemas en un solo paquete, solamente cambiando su estilo de alimentarse. Y también hay un detallito que no he mencionado, que es cambiando la mentalidad, la mentalidad conformista, la mentalidad negativa, la mentalidad que nos lleva a pensar que según me dijo el médico, esta enfermedad es para toda la vida y la voy a sufrir toda la vida. Y eso no es así necesariamente, porque si usted hace los cambios indicados, entonces no tiene que sufrir esa condición para toda la vida. Al contrario, al contrario, desapareciendo las enfermedades, usted va a disfrutar la vida como la disfruto yo como si tuviera 20 años. Y ya hace 5 años que completé los 75, que cumplí los 70, ahora estoy en los 75 y sigo disfrutando la vida igual que cuando tenía 40, que cuando tenía 50. Y eso es lo importante, que no hayan limitaciones que usted, por ejemplo, tenga que sufrir como consecuencia de condiciones que son el resultado de una alimentación que usted puede cambiarla fácilmente de un día para otro y de un día para otro cambiando la alimentación. Usted ve los resultados tan rápido como eso. Usted cambió la alimentación hoy y ya mañana usted ve resultados. Hoy pasado ve más resultados. Y la semana que viene ya ve mejores resultados. Y el mes que viene, y claro, no tiene que gastar dinero en medicamentos, aún ni en suplementos, ni en cosas naturales, porque la alimentación lo hace todo. Así que esto es tan económico que usted no tiene ni en suplemento. la realidad, nos damos cuenta de que realmente todo pasa. Tengo aquí un texto que envió José Colón y es un texto bíblico, fíjense, un texto bíblico, mandó una foto de la Biblia, no dice de qué libro, déjame ver, dice la felicidad del sabio, dice feliz el hombre que encuentra sabiduría, el hombre que adquiere prudencia. Dice mi opinión de la sabiduría del doctor Norman en la mano derecha y larga vida y en la izquierda riqueza y gloria, sus caminos son una delicia y todas sus sendas pacíficas. De tanto programa que escucho he ayudado a muchas personas y se han curado y al igual que yo sin ver al doctor Norman, bueno me vieron por televisión pero no tuvo que venir a la oficina, es lo que él quiere decir. Es la forma de darle las gracias por mi salud, al igual que muchos que se han burlado del ayuno y siguen enfermos. Eso es verdad. Eso es verdad José, definitivamente. Y ahí está José con una foto de José con un pastelón de papa viendo el programa en este mismo momento. Qué bueno, qué bueno. Yo me alegro que hayan personas, y hay mucho, hay mucho, yo me los encuentro en todas partes. A veces me sorprendo porque el otro día se me atravesó un carro en el medio. Y yo dije, ahora, ¿qué pasó? Y entonces me preocupé pensando que esa persona se me había atravesado en el medio y que yo le iba abriendo la puerta para bajarse. Y yo digo, pero en medio de la avenida paró el tráfico. Vino y se me acercó por la ventana y me dio la mano. Dice, es que quería darle la mano. Lo vi, quería darle la mano y felicitarlo. He disfrutado de una salud que no tenía, que no tenía en toda mi vida y ahora la tengo, gracias a usted. Así que se lo agradezco infinitamente. Viró para atrás, se montó en el carro, me dejó atónito. Me dejó atónito. Se montó en el carro y arrancó. Y había paralizado todo el tráfico en una intersección para bajarse y decirme eso. Cosa que no se la recomiendo a nadie. Porque es peligrosísimo. Puede haber un accidente. Puede haber un accidente. Si ahí mismo alguien choca y el carro se mueve y usted está a pie cruzando ahí de un carro a otro es peligrosísimo. Pero esa persona se sintió, me vio de un carro a otro, se sintió tan agradecido que se adelantó y se me cruzó el frente. Me paró. Yo dije, esto puede ser hasta un asalto, pensé yo. Pero fíjense ustedes que era un asalto de agradecimiento. Lindo, lindo, lindo. Le veía en la expresión de su cara esa felicidad que tenía de sentirse bien, de haber resuelto sus problemas de salud que había, según él, me lo dijo en tan pocas palabras, eran de mucho tiempo, posiblemente de toda la vida. Y lo resolvió. Y entonces ahora me agradece. En la calle, en medio del tráfico, en la avenida. Y de carro a carro me han hecho señas para que baje el cristal. Y me han dicho allá en el lado. Me están diciendo del carro del lado. Doctor, no me pierdo sus programas. Mi mamá y yo hemos tenido tantas y tantas bendiciones. Nuestra salud ha mejorado. Y arrancó, se puso la luz, arrancó el tráfico. Y yo saludándolo desde mi carro, dándole gracias a Dios primeramente, porque sí están ocurriendo esos fenómenos todos los días. Porque la gente nos ve en la calle y nos agradece el trabajo que se ha hecho. Y este señor que nos escribe, pues es uno de esos casos. Miren este. Vamos a ver. Soy una dama de 66 años con 5, 2 de estatura, presión y colesterol alto. Mala circulación periférica, várices. Recientemente fui picada por un insecto en una pierna que me causó una infección. Tenía una supuración en el área. Tomé antibióticos y mejoró. Además, fui intervenida médicamente. Se caloperaron. Me limpiaron la pierna y la vendaron. Esto ocurrió hace aproximadamente un mes. Me recomendaron comenzar a comer papa y zanahoria. Eliminar los dulces. Me revisaron la pierna y volvieron a vendarla. El médico me dijo que va granulando lentamente. ¿Qué me recomiendas? Pues lo que le recomendaron, los que le recomendaron que comiera papa y zanahoria. Yo espero y asumo que como usted me lo dice, en el mismo hospital le dijeron que comiera papa y zanahoria, donde le revisaron la pierna y se la vendaron por lo que me estaba diciendo, le dieron una buena recomendación. Es mejor que los antibióticos. ¿Por qué? Porque en el caso suyo, que tiene alta presión, colesterol alto, mala circulación periférica y várices. Fíjense que la picada de un insecto nada más le ocasionó tremendo problema que requirió hasta una intervención quirúrgica. ¿Qué pasa con eso? Pues que su sangre está tóxica. Está usted intoxicada y al estar intoxicada, la picada del mosquito se disemina por la sangre y las defensas tardan en llegar al lugar. ¿Por qué? Porque está sedimentada, altamente sedimentada. ¿Qué es eso de la sed? Está sedimentada porque la sangre está cargada de radicales libres, la sangre está cargada de toxinas que están circulando, la sangre está pobremente oxigenada, por eso es que están las otras condiciones ahí. Y usted en este momento tiene que tomar unas decisiones importantes en su vida. Imagínese que la picada, tan solo la picada de un mosquito, lo que le puede causar. Ahora, si la pica el Zika o la pica el Aedes aegypti que está por ahí con todos, con todas sus armas mortales encima, pues puede ser mortal para usted en una condición como esta porque se ve, número uno, que las defensas están bajas. Número dos, que su sistema inmunológico no está preparado del todo para afrontar esta situación, tuvo que depender de los antibióticos y aún así los antibióticos no pudieron hacer un trabajo efectivo. ¿Por qué? Porque su sangre está sobrecargada de toxinas. Eso es peligrosísimo. Y estos son los casos de alto riesgo que ustedes ven, que llegan a los hospitales y aún en el hospital pasan trabajo para evitar una sepsis. Y esto pues, una septicemia, pues le puede dar a cualquiera que tenga la seno intoxicada, pero no le da a una persona que tiene su sangre limpia. Sobre todo, si ha tenido que utilizar antibióticos para todos, para muchas veces, ¿verdad? Recurrir a los antibióticos cada vez que tiene infección de la garganta, cada vez que tiene, se da una herida o recibe un trabajo dental o tiene que hacerse cualquier intervención, pues tiene que estar usando antibióticos. Los antibióticos van poco a poco haciendo también un efecto negativo en el cuerpo humano porque va inhibiendo las reservas naturales del cuerpo para poder combatir las infecciones de todo tipo. Entonces llega un momento que usted tiene que depender de los antibióticos porque ya usted no tiene las defensas adecuadas en su organismo. Me están avisando de que tenemos que hacer una pausa, esa es la música que ustedes escuchan. Vamos a la pausa y regresamos con más textos y más información de la que le estamos dando.